Música 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 No me importa que las cosas se hagan mal No me importa que seas junto con mi mente No te vayas de repente No te vayas de repente No me importa que las cosas se hagan mal Solo quieres estar contiendo una vez más No me importa que seas junto con mi mente No te vayas de repente 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 Se viene el portal Girando Al ritmo que con él no se va Juntando los ojos para llegar Artificial Todo tiene una ilusión que se caerá La petición no para Sólo caer en su lugar Cabe, cabe llover No le vas a hacer Ya no existe Música Fila Dice